Bienvenidos a un nuevo vídeo para el icaloooow. Ay ay ay! Ok y vamos a jugar este juego llamado Kat Mario y voy a morir muchas veces. Taron, taron, taron. Ahhhhhhhh. Por favor no me hagáis bully. Ya sé que doy asco pero, 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 pero tengo mis sentimientos. Ahí está ¿Qué? Uy, no, también no Uy Uy, la aceita ¿Qué ca...? Ok Tengo una vida Ok Ay, no importa Uy, uy Uy, uy, uy No Ay Puta vida, Teté Bonito gato Suena vida A ver, esta parte Uff, ya ¿Por qué? Menos uno Compuesto en menos uno Esto es ilógico Uy Ya Uy Ya está Uff Uff ¿Por qué? Yo no hice nada malo Ya, esta parte ya me la sé de memoria Ya, acá nunca voy a morir, pero... Uy Uy Tan, tarantan, 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 tarantan ¿Qué ca...? ¿Qué ca? ¿Qué ca...? ¿Qué ca...? ¿Qué ca...? ¿La... Bueno, vale, vale No importa, no importa, no importa, no importa me lo había pasado y no me lo contó así que ay puta vida ha sido como quiere que esquive eso maldiciones por qué ¿Por qué creen que este juego? Esto es imposible Es que no puedo pasar a mi D1 Hasta aquí es fácil A ver Oh, get out of the way Oh, 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 oh Puta, pero, pero que puta Que puta madre Esta va a ser mi ultimitato, si no Lo hago fuera de cámara Bendiciones, ¿cómo es que puedo perder aquí? No soy tan, no soy tan moco Uh In your faces, in your faces In your face, in your face Ah, ya tengo que volver ¿Me lo estás diciendo en serio? Solamente es porque no pude volver Por eso No, 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 no No soy feliz Si no me pasa el nivel 1 ¿Cómo es que? Así que es fácil, sí Pero lo Menos 8 Ya, pero, lo, lo he echado para pelo Puta madre Puta Puta madre Uy, ya Por fin Muérete Voy a pausar la grabación Caramba ¿Por qué? ¿Por qué? Paro muriendo Soy no pa' acá No entiendo por qué no puedo hacer nada Llevo acá 10 minutos A ver Si lo hago al máximo No, si es que el salto máximo es así No puedo saltar más ¿Cómo es el problema? Esperanza Ah, por la... Creeo que ya entendí esta basura Ehhh eh... ok a ver cuarto a ver ¡JOLOOOOOO!! Pua!! Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... Get off the way, get off the way Motherfucker bitch, motherfucker bitch Ay, ¿qué pasó? No, ya no importa Ah, Mickey Mouse Tan-tan-tan-tan-tan-tan Tan-tan-tan... ¿Qué es esto? Tan-tan-tan-tan-tan-tan Ya muy bien Creo que lo dejaré aquí Espero que os haya gustado Y compartan el video Con sus amigos Y los otros De verdad no usan drogas Excepto yo Yo soy el hombre droga Y nos vemos en otro video Chao